Y siempre venceré, la vida puede continuar, pero sin ti, todo se quedó por la mitad. Al medio vivir, al medio sentir, y se me pasa la vida, encuentro sanidad sin ti. Al medio vivir, al medio vivir, al medio vivir, y se me pasa la vida, encuentro sanidad sin ti. Se me hace más difícil cada vez, y es que sin ti, todo se quedó por la mitad. Al medio vivir, al medio vivir, al medio vivir, y se me pasa la vida, encuentro sanidad sin ti. Al medio vivir, al medio vivir, al medio vivir, y se me pasa la vida, encuentro sanidad sin ti. Al medio vivir, al medio vivir, y se me pasa la vida, encuentro sanidad sin ti. Al medio vivir, al medio vivir, y se me pasa la vida, encuentro sanidad sin ti. Al medio vivir, al medio vivir, y se me pasa la vida, encuentro sanidad sin ti. Es que sin ti, todo se quedó por la mitad. Al mejor vivir, al mejor vivir